Cuidado, cuñado, cuñada, 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 cuñada Amas y te espacarenguecho, amigo ¡Ajus! ¡Tú cuis amas y cunapas! ¡Churax! ¡Churax! ¡Azú bonita! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que ya saci esparipika, amigo! ¡Cambas es desparipika, amigo! ¡Oh, a cunata y hoy arespa, amigo! ¡Oh, a cunata y hoy arespa, amigo! ¡Ale que yo seita chacaracha, amigo! ¡Ale que yo seita chacaracha, amigo! ¡Azú tan yukawawakunamangai! ¡Ale llanta de cuchichá! ¡Ale llanta de cuchichá! ¡Yangajata misakishapishni hungui! ¡Yukawuita kakungawangui arespa! ¡Azú amita! ¡Ale llanta de cuchichá! ¡Lanta yukawawahawar! ¡Lanta de cuchichá! A mi gente linda de Tampo Grande, la gente de Santa Bárbara, la gente de Turuco, eso, la gente de Turibamba, eso, hombrita, A mi gente linda de Tampo Grande, la gente de Turuco, eso, 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 hombrita, A mi gente de Turuco, eso, la 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 gente de Turuco ¡Suscríbete al canal! 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 Viva los novios, viva los padrinos, viva los neocuadores, viva los interrupteros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!